A cuatro días de iniciado el operativo Atarí, que en Purépecha significa cazador, en el municipio de Morelia ha tenido un alto impacto. En el ataque del delito de robo, venta de drogas, recuperación de vehículos y detención de personas relacionadas con diversos ilícitos, informó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Que a cuatro días de su inicio, los elementos de Fuerza Ciudadana lograron la detención de cinco personas relacionadas en por lo menos 29 robos de vehículos ilícitos cometidos en diferentes puntos de esta capital y tres personas detenidas en posesión de vehículo con reporte de robo. En el operativo Atarí participan 200 elementos del Grupo Especial de Reacción de Fuerza Ciudadana con un parque vehicular de 25 unidades motrices. Para Quasar TV, Fátima Miranda. La mañana de este martes fueron ejecutadas dos personas que se encontraban comiendo en un puesto de tacos ubicado en el fraccionamiento El Trébol del municipio de Tarímbalo. Los hechos se registraron aproximadamente a las 11 horas en la carretera Morelia cuando un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta llegó hasta el puesto donde comían las dos personas y les disparó en más de dos ocasiones. Para Quasar TV, Héctor Moreno. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos Becerra, recalcó que se trabaja en coordinación con la federación para atender inquietudes de habitantes de los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, Tomatlán, para evitar el resurgimiento de los grupos de autodefensa. Hemos sido muy puntuales en todo este seguimiento que ha venido surgiendo en estos últimos días, todas esas inquietudes, sobre todo en redes sociales y que próximamente tendremos una reunión con ellos y que estamos coordinados con el gobierno de la República para hacer esta reunión e ir realizando y despejando todas estas inquietudes que tienen por ahí los municipios. En rueda de prensa negó que haya una situación tensa en la región de Tierra Caliente y destacó que ya se trabaja para dar respuesta a la demanda de los elementos de la Fuerza Rural de Cualcomán y Aquila en cuanto al presupuesto para la operación de la unidad administrativa y la creación de mil plazas. Para Quasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán, en los últimos 20 años, más de 45 mil hectáreas han incorporado a la franja aguacatera sin autorización de uso de cambio de suelo, reconoció Marta Josefina Rodríguez Castillas, directora de la Comisión Forestal del Estado. Que en los últimos 20 años ha habido una pérdida del recurso en más de 100 mil hectáreas, se identifican 45 mil nada más para el cultivo del aguacate en los últimos 20 años. Entonces, la intención es que podamos buscar cómo compensar, estos que ya están establecidos, cómo compensar al bosque lo que se está perdiendo. Dijo que esta problemática se presenta en la región de la meseta Purépecha, en los municipios como Tancítaro, Uruapan y Peribán, además de Tacámbaro y Ciudad Hidalgo. Con información de Fátima Miranda y Sandra Saenz, Coasar TV. El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Zarate Rocha, consideró que la inseguridad en Michoacán es prácticamente nula. Se han inundido mucho los robos de equipo, los robos de materiales, prácticamente en cero, les podría decir. En otro orden de ideas, se explicó que con la reducción de los tiempos entre la licitación y la realización de obras, los agremiados han podido a nivel nacional recuperar las fuentes laborales. Con información de Fátima Miranda, informa Coasar TV. Con cinco países invitados, de entre los que destacan Holanda, Italia y Rusia, el 48 Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez se encuentra listo para llevarse a cabo del 10 al 18 de octubre. El evento, cuya sede será la Catedral de la capital michoacana, atraerá visitantes de todas las ciudades y estratos sociales, señaló Juan Bosco Vega Parrales, presidente del Comité Organizador del Festival, quien informó que el evento contará con una inversión de 625 mil pesos. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Las delegaciones en Michoacán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Infonavit firmaron un convenio de colaboración que permitirá a los agremiados que tienen adeudo en el pago de sus cuotas patronales ponerse al corriente y para que intervengan en la construcción de viviendas en el interior del Estado. A partir de esta firma del convenio, todos los que tengamos alguna situación crítica financiera que no nos permita pagar nuestras cuotas de obrero patronal en el Infonavit, podremos hacer un convenio para pagar en cómodas mensualidades. Acompañados por el presidente nacional de la CEMIC, Luis Zarate Rocha, como testigo del convenio, los delegados estatales hablaron sobre avances y metas de sus instituciones. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Con el arranque formal del proceso electoral, el Partido Acción Nacional comenzó a organizar el procedimiento interno de selección de candidatos a los diferentes puestos de elección popular, informó Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal de este instituto político, quien dijo que hasta el momento se han registrado 23 aspirantes. Se han registrado 23 aspirantes que, debo decirles, con una trayectoria impecable en el partido, con un conocimiento político electoral del PAN y del Estado, con un currículum muy importante en la vida de Acción Nacional. Dijo que se integra la Comisión Auxiliar Estatal Electoral de la Albiazul, que será el órgano que apoye en los trabajos de supervisión a la Comisión Nacional Electoral. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Luego de que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, se comprometiera a iniciar el pago a proveedores, el dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, informó que se les dará preferencia a las empresas pequeñas. Llegamos ya a un acuerdo en el cual la Secretaría de Finanzas va a disponer de 10 millones de pesos semanales para pagarle al sector formal de la construcción y nos autorizó para que le hiciéramos la propuesta de quiénes son los que deberían ir cobrando esos 10 millones de pesos. En entrevista informó que ya entregaron las relaciones para el pago de la primera, la segunda y la tercera semana. Con información de Fátima Miranda, informa Coasar TV.